¿Tienes problemas para llegar a los sitios altos? ¿Cansado de trasladar escaleras o subirte a las sillas cada vez que tienes que limpiar? Estos problemas se acabaron con el taburete Escalator. Para poner una bombilla, colgar un cuadro, colocar libros en los sitios más elevados... Ya no te hace falta nada más. Su superficie evita cualquier deslizamiento. Fabricado con un material de gran resistencia, proporciona una gran estabilidad, soportando hasta 135 kilos de peso. Y cuando no lo necesites, lo pliegas y lo guardas en cualquier sitio. Utilízalo para limpiar las zonas que normalmente no están a tu alcance. Colocar tus cosas en armarios altos. Ya no te hace falta una escalera enorme y pesada para llegar a estos sitios imposibles de alcanzar. Con Escalator llegarás a todas partes muy fácilmente. Escalator aguanta hasta 135 kilos de peso. Puedes guardarlo en cualquier sitio y...